Estas primeras horas del paro convocado, un paro de 72 horas que justo coincide con el foro de la cooperación económica hacia Pacífico, con el foro AP. ¿Cómo estás, señor Miguel Ángel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado. Bueno, el balance, yo soy un balance, digamos, bastante general, más temprano. No he estado in situ, evidentemente, usted sí, pero la impresión que me daba después de ir revisando las redes, los medios de comunicación, era que este paro, si bien ha habido ciertas manifestaciones, no ha sido tan fuerte, se lo decía, como los que se vivieron en octubre, pero sí vimos que la gente salió a protestar en diferentes regiones del país. ¿Cuál es su balance? Bueno, nuestro balance creo que ha sido también, diríamos, exitoso. Claro, no teniendo de repente el mismo resultado en Lima, pero sí tuvimos mejor presencia en las regiones, ¿no? Tanto en el sur, un poco que en el norte y en el centro. Las cuales, en Lima, hemos sufrido de repente el no acatamiento, ¿no? De repente de las empresas de transportes y también de la presencia de la población, es que pareciera que se han acostumbrado a convivir con las extorsiones y con los asesinatos y los cobres de cupos. Las cuales creo que ha habido traición de ciertos líderes, ¿no? O representantes de diversos sectores, como en el caso de mercados, mismo transporte, ¿no? En las cuales han preferido ver su tema económico antes que la vida. Porque aquí este paro ha sido en defensa de la vida, porque nos están matando, estamos viviendo en un país inseguro. Estamos con miedo y terror. Bueno, vimos, vimos esta semana, y esto hay que decirlo, pues. Vimos esta semana que nuevamente un bus de transporte público era baleado. Por supuesto. Eso es lo que vimos. Y se entiende, y se entiende evidentemente que haya temor, haya preocupación, haya esta sensación a veces de desidia, de qué hacemos. Pero me pongo en el lugar, digamos, de aquellos compañeros, aquellos trabajadores, aquellos comerciantes, transportistas que dijeron, bueno, vamos a hacer caso, es el APEC, no vamos a salir. Quizás esa sea la razón por la que no ha sido tan fuerte, que prefirieron hacerle caso al gobierno y no hacer marchas en el APEC. No olvidemos que el Estado también extorsiona. Al querer llamar a los dirigentes, tanto de gamarra, invitarlos y sacarlos en la prensa de que no van al, digamos, al paro. ¿Qué arreglan en la mesa? ¿Qué les ofrece? ¿Qué les pinta el Estado? Para que ellos, de repente, vayan y digan, ya, ok, no vamos a dar el paro. Porque, finalmente, si bien es cierto el APEC, y lo sabe toda la mayoría de la población peruana, al igual que yo a este le preguntaba, ¿realmente beneficia al peruano de pie? Que somos más del 80%, ¿beneficia? Esa es la pregunta. Está bien que hagan su APEC, pero creo que beneficia a un pequeño grupo de transnacionales o de presidentes que tienen interés solamente de llevarse lo que tenemos, el oro, el cobre, el petróleo, el gas. Eso vienen a comprar. Pero, ¿qué nos ofrecen ellos? ¿Tecnología? ¿Educación? ¿Mejor salud para los peruanos? ¿De qué estamos hablando? Es decir, no coincido, evidentemente, con usted, pero no quiero entrar a polemizar sobre si la APEC beneficia o no. Yo creo que sí en el mediano y largo plazo. Pero entiendo, entiendo, y me parece clave e importante lo que dice, porque, claro, para el ciudadano de APEC, para los que salen a protestar hoy en día, o sea, ni siquiera salud, ¿no? Porque, y sería válido pedir salud. Lo que se está pidiendo es que no nos maten, que me parece un pedido totalmente válido. La pregunta es, la pregunta es, diciendo que el pedido me parece válido de muchos comerciantes y de muchas personas, la pregunta es si no se ha politizado también. Es decir, ¿cuántas personas realmente salen genuinamente a pedir esto y cuántas quieren aprovechar el paro para una plataforma política? Mira, aquí no hay aprovechamiento de plataforma ni intereses. Aquí lo que debemos decir, las cosas claras. Tenemos un Congreso que han fabricado leyes y decretos legislativos para solamente beneficiarse del Congreso y blindarse el Congreso. Yo se los dije en el Congreso a ellos, directamente, ¿para qué el pueblo le eligió a estos congresistas? ¿Para que solamente saquen leyes a su favor? ¿Y saquen leyes para las otras nacionales? ¿Qué ley, desde que ellos tomaron el 7 de diciembre hasta ahora, qué ley, que me digan una ley que sea en beneficio del pueblo? Ninguna ley. Todas las leyes han sido exactamente para, de repente, a la Fiscalía, al Poder Judicial, al Código Penal, modificar. Pero pedí que debería de haber una reestructuración en el sistema judicial. Una última pregunta, porque lamentablemente el tiempo nos gana muy rapidito, por favor. Mañana y pasado, ¿se va a mantener? ¿Van a mantener el paro? Por supuesto, mañana tenemos la convocatoria, autoconvocatoria de todos los ciudadanos que piensan que primero es la vida, antes que los intereses económicos. En Canadá, con aviación, desde las 8 de la mañana, estamos ahí esperándolos a los que se autoconvocan. Y en la avenida Brasil, que es el campo de Marte, es la otra preconcentración. Muchísimas gracias, señor Miguel Ángel Palomino, presidente de la Confederación Nacional de Transportistas y Conductores del Perú. Vamos a ver cómo evoluciona esta paralización.